para capacitarnos, han servido para organizarnos, han servido para alinearnos en términos de lo que se va a ofrecer en esta barra educativa por diferentes medios. Yo sé que cada familia tiene una circunstancia que tiene una condición especial, nos queremos adaptar a ellos para ayudarles a que esta temporada de suspensión escolar pues podamos ir trabajando para poder salvar este ciclo escolar, para poder avanzar y para que la educación sea una estrategia también creativa, constructiva para estar juntos en nuestra casa, quedándonos en casa. Gemma, ¿estuvimos realmente o estamos realmente preparados para este sistema educativo aquí en Zacatecas o estamos aprendiendo en el proceso? Bueno, estamos aprendiendo en el proceso, la verdad, porque quiero decirte que ya había una iniciativa desde hace, desde ahora que entró este gobierno que se llama así, Aprende en Casa. Es decir, se ha ido creando una plataforma porque es una aspiración de la educación siempre poder abrir opciones de tal manera que ya la teníamos, pero cuando inicia el 16 de marzo, pues nos agarra un poco sorprendidos, pero nos sorprende más esa posibilidad que los maestros fueron creando, que las maestras, las madres y padres de familia con trabajos, con cuadernillo, utilizando todos los medios, los mensajes de texto, de tal manera que ahora en este receso escolar que tuvimos, pues nos permitió sobre todo alinear los contenidos. Están ofreciendo los contenidos por todos los medios, por internet, por televisión, mediante cuadernillos y decirte que eso ya estuvo muy alineado. Aquí hay dos cosas que son importantes. Una, seguir el libro de texto y la otra, que hagamos cada uno lo mejor que podamos. Es lo que tenemos, hay que hacer el mejor esfuerzo. Y si lo hacemos, pues nos va a salir algo bien. Vamos a aprender cosas, por supuesto, pero vamos a poder hacer, crear un ambiente con nuestras hijas, con nuestros hijos en la casa para poder, en el material que tenemos proyectado. Gemma, hubo dudas, sigue la duda, y tú ya lo has aclarado en varias ocasiones, pero ¿se pierde o no se pierde el año escolar? No lo vamos a perder. Quiero decirte que cuando inició la suspensión, ya llevábamos el 75% del año escolar, porque se mide por año escolar. De tal manera que es un 25% el que hemos estado y vamos a salvar entre todos. Entonces, quiero decirte que el año escolar no se va a perder, no lo podemos perder. Muchísimo trabajo. La mayor parte de las maestras y maestras están haciendo un trabajo de comunicación con las familias, que es admirable, que es excelente. Yo tengo testimonios valiosísimos, de verdad que sería bueno también que nos ayuden a difundir para que la sociedad también conozca los esfuerzos que todos estamos haciendo para que podamos garantizar que tenemos ese año escolar. Pero de antemano te lo digo, mira, aún si regresamos el primero de junio, todavía nos queda en el calendario actual como está, todo junio de clases y una semana de julio. En esa semana vamos a reforzar, vamos a hacer remediación, vamos a poder redondear la terminación del ciclo escolar. Gemma, otra pregunta. Toda esta parte que se está dando en línea, esta parte virtual, ¿cómo se va a calificar? Bueno, queremos que en las familias, por cada niño, se construya una carpeta de experiencias, se llama así, carpeta de experiencias, donde ahí pongan lo que hizo, su tarea, que hagan reflexiones, que si vieron una película histórica, porque en la barra programática educativa, hay películas históricas en la tarde, y que todo lo que las familias van haciendo con sus hijos lo puedan poner en esa carpeta de experiencias. También las maestras y maestros en la comunicación les están pidiendo evidencias, y tenemos muchas evidencias. Las madres y padres de familia que están dando esa posibilidad y que están haciendo ese trabajo conjunto, pues nos han mandado infinidad de evidencias, lecturas, escritos, cuadernillos de matemáticas, y decirte, no se trata de salvar el año escolar porque no traigamos la escuela a la casa. Eso no lo podemos hacer porque va una materia por otra, lleva un cierto ritmo. Lo que queremos hacer es tener esa posibilidad, que la educación sea una estrategia para entender nuestra realidad, para vivirla, y yo te aseguro, y yo le digo a las personas que en esta temporada vamos a aprender más de nuestra realidad, del contexto y de la vida, mucho más de que si estuviéramos en clase. Y educación quiere decir eso, entender tu entorno. Así es de que yo estoy muy satisfecha del trabajo que he visto, de los testimonios y de los esfuerzos. Hagamos esfuerzos todos, incluidos los medios de comunicación. Quiero decirte que en televisión, tanto CISART como el Canal Libre de NTR, van a pasar la barra programática para preescolar, primaria y secundaria, tanto en la mañana como en la tarde. Entonces pueden escoger el horario, pueden también repetir. Las clases son muy lúdicas y divertidas. Y también, salvo los niños más pequeños, la mayoría de nuestros niños pueden ser independientes en el sentido de que, pues si hay televisión, que los dejemos en la televisión, hagamos comentarios con él, les pidamos que escriban una reflexión o dos. Está la comunicación en WhatsApp con madres y padres de familia. De tal manera que me parece que, si se trata de salir más sabios de una experiencia, pues vamos a salir más sabios en esta temporada. Por eso, el ciclo escolar no está en riesgo en absoluto. Me queda claro que de esta experiencia todos estamos aprendiendo. Oye, Gema, el estado de Zacatecas, por la lejanía de algunos de sus espacios, de algunos de sus rincones, ¿tiene la conectividad suficiente para atender a todo el estado? O, en su caso, ¿qué se va a hacer con todas aquellas personas que no tienen acceso? Sí, bueno, claro, la respuesta tú la conoces, que es no. Tenemos en las zonas urbanas, como aquí en la zona conurbada, un 70% de internet. Y en la zona rural, un 40%. Pero en televisión, la mayor parte tiene televisión. Y los canales son, de los canales que van a transmitir la barra educativa, pues son canales abiertos. De tal manera que la televisión, el 97% de las familias en Zacatecas tiene televisión. Ahí están dos estrategias, dos vías, dos formas. La otra, mensajes de texto mediante celulares. La otra, estamos dando cuadernillos. Ha habido mucha creatividad, ha sido sorprendente las ganas que muchas maestras y maestros tienen de que hagamos las cosas. Mira, por ejemplo, tenemos maestras y maestros en comunidades que van a las escuelas y dejan en una cartulina pegado afuera actividades. Las familias en diferentes momentos, los adultos van, copian eso y ha sido una vía de mensaje. Otra es, y de mañana voluntaria, pero con todas las medidas estrictas de sana distancia. En la sierra tenemos maestras y maestros que visitan las comunidades, los caceríos en zonas muy remotas para hablar con las familias con su respectiva distancia de qué ejercicios pueden hacer. Es muy importante que pensemos que los libros de texto los deben de tener los niños con ellos y que algunos pueden acceder a ellos por internet o por otras vías, pero tenemos cuadernillos por si no los tienen. Nos queremos nosotros adaptar y hacer el esfuerzo, el magisterio de Zacatecas está a la altura para con esa generosidad y esa vocación de la mayoría podamos avanzar en la educación a distancia. Y claro, estamos aprendiendo muchísimo del sistema. Hemos avanzado en estrategias y en plataformas como no lo habíamos hecho en años. Lo hemos hecho en semanas, hemos estado trabajando duramente con mucha capacitación magisterial para ese tema. Los maestros, la mayor parte de los maestros, trescientos setenta y cinco mil, tienen su cuenta de correo electrónico, tienen ya plataformas para desarrollar sus clases. Mañana se conectan con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, a las once de la mañana todos los maestros de México en una estrategia de WebNIVAR, y que mañana pues va a haber un mensaje muy importante ahí, pero te lo digo, creo que si todos queremos y si todos hacemos nuestro máximo esfuerzo, saldremos mejor en este ciclo. Sin duda alguna, y además, no hay que negarlo, es el futuro de la academia, no es el futuro de esta parte de enseñanza que vamos a recibir o que van a recibir los niños, pues ya viene Aprender desde casa, que seguramente será uno de los mensajes de Esteban Moctezuma Barragán. Así es. Te digo que ya teníamos estrategias para plataformas de aprendizaje en casa, pero veníamos avanzando muy lentamente. En este tiempo hemos avanzado años del esfuerzo que se venía haciendo. Así es de que si los medios de comunicación nos ayudan también a mandar mensajes, hay también programas de radio en zonas remotas, hemos hecho un convenio con la secretaría en Durango para que hay una programación educativa en Tepehuano que van a poder transmitir y que la van a escuchar nuestras niñas y niños en las guerras. En fin, ahí estamos haciendo muchos esfuerzos, igualmente con Nayarit. De tal manera, los secretarios estamos trabajando mucho para apoyarnos y que la Internet, el radio, la televisión, los cuadernillos, las cartulinas, los mensajes de celular, sean un instrumento de comunicación. Gemma, muchas gracias por recibirnos esta llamada. Seguiremos seguramente al pendiente de muchos temas que vienen, porque esto todavía va para largo. Sí, va para largo, y decirte que hagamos esto con mucho entusiasmo, con mucha energía, con mucha fuerza, que nos animemos en la tarea educativa. Eso es lo que nos puede transformar, mejorar y comprender mejor esta realidad que vivimos ahora. Gracias, Gemma. Muy buenos días, saludos a todos. Son las 7 de la mañana con 57 minutos.